Niños, me voy, córtense bien Ve y habla conmigo Y se me bota, Toña ¿Y ahora qué? Usted sabe que me debe tres quincenas Bueno, no me vuelvas loca ahora Esta noche, ya yo dije que esta noche Fernando González Uguá, Panamá primero Tu plata está más segura con nosotros que en el banco Si a usted no le hace falta, bien, pero a mí sí A mí no me habla en ese tono Todavía no me han elegido Y ya me estás pidiendo favores, imagínate Tu una revelación Bendito sea el Señor ¡Oh!